Y eso es lo que se va a escuchar. Sí señor, ese es el ruedito, el sucio que se escucha en la señal, no hay... Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que voltee la cámara y en ese estudio es donde se transmiten los locutores normalmente, estamos transmitiendo los distintos programas. Estábamos a esta hora, William Echeverría y mi persona, en vivo y en directo, estaban todos estos compañeros que ustedes ven que estaban apoyándonos técnicamente desde la madrugada, anoche vino muchísima gente para acá a apoyarnos en el Gran Circuito CNB, está José Enrique que trabajó con nosotros durante muchos años, William Echeverría, está Laura Castellanos que tenía su programa o tenía su programa a esta hora, se iba a incorporar con nosotros a través de Caraqueña 102.3 y estábamos nosotros transmitiéndoles en Circuito Nacional, cinco emisoras del Circuito Nacional Belfort están siendo notificadas, van a ser cerradas en el día de hoy. En este momento vamos a conversar con William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, locutor de CNB, periodista de Globovisión y vamos a conversar con él sobre lo que acabamos de vivir como locutores, William, como periodistas, como venezolanos, como seres humanos, lo que acabamos de vivir en este momento bien duro, nos recordamos igual que nos sucedió en Radio Caracas Televisión, ¿qué nos puedes decir en este momento? Mira, nosotros estamos parados y yo quisiera que la cámara enfocara hacia esa computadora en esa franja azul que ustedes van a ver dentro de poco en esa pantalla de computadora, en esa franja azul son llamadas telefónicas de ciudadanos CNB, de oyentes CNB, que están allí esperando todavía por salir al aire, es decir, ellos quieren participar, ellos quieren salir al aire, a pesar de la decisión tomada y que se apagaron ya los transmisores de CNB, esa es la muestra y ese es el país a quien nosotros le debemos todo el esfuerzo, todo este valor, fíjense ustedes, ahí todavía hay llamadas telefónicas, esa franja azul, tú la puedes apuntar, perfecto, y siguen entrando, mira, siguen entrando llamadas telefónicas, cada uno de esos espacios son llamadas telefónicas de gente que está comunicándose con nosotros por el 0212-207000, y fíjense ustedes que ahora que estamos haciendo esta transmisión por televisión, la gente es gente que quiere comunicarse, que quiere expresarse, esa es nuestra razón de ser, ¿te das cuenta? O sea, la razón de ser que tenemos los venezolanos, para los venezolanos, con valores y principios, que estamos hoy alrededor de un sentimiento, es ese, ese es el compromiso que tenemos los venezolanos, entonces por eso nosotros desde aquí, obviamente está todo el personal, están todos los trabajadores, y sobre todo un mensaje a los trabajadores de CNB en distintas partes del país, desde la señora que limpia, hasta, bueno, hasta el señor que pueda ocupar un cargo gerencial, nosotros nos debemos a ustedes, y hay maneras creativas de poder salir adelante, de poder hablar, aquí puede encerrar una emisora, una emisora de radio, pero no puede encerrar el pensamiento, no puede encerrar la irreverencia, todo lo que significa para el ser humano el hecho de poder pensar distinto, así que para nosotros esto es nada más una prueba. Y aquí está Laura Castellanos, que ella vivió doblemente, está viviendo por segunda vez, digamos, esta tristeza que nos está embargando ahorita, nosotros como locutores, Laura, tú ibas al aire ahorita, tu programa todos los sábados, Venezuela es positiva, ¿qué puedes decir? Qué paradójico y qué irónico, ¿no? Venezuela es positiva, de hecho yo venía con un plan de que la gente escuchara cuál es el eslogan de nosotros, CNB con lo positivo, historias, anécdotas, cinco años, Beatriz, cinco años que no solamente estuvimos en Radio Caracas, sino aquí, que cómo me siento, es la segunda vez en mi vida que paso por lo mismo, la primera estaba embarazada, y bueno, sufrí ese dolor que pensé que nunca lo iba a volver a sufrir, ahorita llego, me tuve que, y yo lo voy a decir, yo me tuve que ir a Radio Caracas, entre otras cosas, Beatriz, porque el sueldo era muy malo ya, y mis compañeros te lo pueden decir, por la crisis económica que estamos atravesando, CNB me adoptó como familia de ellos hace cinco años, y fíjate, ahorita mi familia depende, porque mi esposo y yo somos productores independientes, dependemos de esto, como de recursos, ¿ahora dónde van mis dos niñas? Yo tengo dos niñas, tú lo sabes, una de uno y una de seis años, ¿qué hago yo ahora? O sea, ya me cerraron el CTV, ya me cerraron el CNB, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que por lo menos en Internet, ¿vale? En Internet tenemos que salir, yo digo que en estos momentos, el periodismo tiene que ser más creativo, más creativo, en los momentos así, tenemos que ser creativos, así sea por Internet, Beatriz, tenemos que salir, tenemos que decir la verdad, y no nos pueden callar, y yo no sé qué voy a hacer, o sea, ya en lo privado, yo no sé qué voy a hacer ahora. Adelante, mi niña, yo. Y aquí le entrego el micrófono a nuestra compañera del Valle Canelón, que está llegando en este momento, ella nos tiene una información desde Tachera, ¿no? del Valle. Sí, desde Tachera, Beatriz, nos sumamos a esta transmisión, desde Tachera ya fueron, apagaron los transmisores de CNB, no llegaron funcionarios de Conatel, simplemente la orden la dieron desde acá de Caracas. Yo quisiera ahora, pues, entrevistarte a ti, porque tú formas parte de la familia CNB, ¿cómo ves tú esta situación que está pasando? Pues, y donde la primera emisora que cierra, es precisamente el circuito. Bueno, amigos, estamos transmitiendo para ustedes parte de lo que fue, de lo que se recogió en el lugar, justo en el momento en que fue cerrada la emisora. El panelón que Táchira se hizo por órdenes de Conatel directamente desde Caracas, sin personeros, pues, de Conatel que se hayan acercado a la emisora para realizar el procedimiento, pues, ya vimos cómo fueron todos los pasos de los trabajadores de CNB en el momento en que llegaron estos funcionarios de Conatel para exigir el cese de las transmisiones. Nosotros a esta hora, a las 9 y 26, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más, quédese allí. Frente a estas nuevas formas de criminalidad que puedan cometerse a través de los medios de comunicación, el Estado tiene la obligación de prevenirla. El Estado debe actuar en estos casos. El Estado debe quedar leyes para sancionar esas conductas.